Hoy, en Caja de Herramientas, vamos a hablar de algo que está todo el tiempo ahí, pero no solemos ver, los micromachismos. Hacemos y decimos un montón de cosas aceptadas, pero que si las miramos bien, están llenas de machismo. Son como unos bichitos microscópicos que solo se pueden ver en un laboratorio. Los micromachismos, en realidad, no son chiquitos. Y si no los podemos ver, es porque están tan naturalizados que se nos escapan a la vista. Bueno, te queda la remera bárbara, ¿eh? La verdad. Bueno, vos también. Gracias. Ahora, seamos sinceros, no vamos a conseguir una cancha de tenis acá. ¿Puedo decir? ¿Y dónde viste? No sé, por ahí conseguimos una. No, tienes. Pero te fijaste bien en todos lados. Hicieron un tratamiento extra al aire. Tres, dos, uno. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un programa ardiente con noticias exclusivas de lo que está pasando allá arriba, que esperamos que no llegue hasta aquí. Científicos de la Universidad de Massachusetts han descubierto que el machismo es producto de un gusano que se aloja en la cabeza de hombres, mujeres y niños, dándole órdenes absurdas. Me parece que este es otro producto de la feminazis. Desde la superficie, Sandra, por favor, contanos cómo se vive allá arriba esta plaga de micromachismo. Sí, y cómo es ese simpático bichito. Hola, Nardito. ¿Cómo estás? Estamos acá en la superficie con Adolfo. Adolfo es portador del virus de micromachismo, que es un virus que azota fuertemente la capital federal y Gran Buenos Aires. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo te sentís? Bien, normal. Gracias al equipo de producción, nosotros podemos hablar directamente con lo que nos interesa, que no sos vos, perdoname. Es el bicho, que es el gusano, que está generando que él, que Adolfo, sea un imbécil. Eso. ¿Cómo te arrepentís de algo? Mirá, bebé. ¿Te gusta que te digan, bebé? La vida es corta para arrepentirse. Yo mi trabajo lo disfruto mucho. Soy un comecabezas. Me divierte, me parece ágil, me llena de orgullo. El trabajo que hice ayer fue impecable. Es muy probable que me den un premio, una medallita, un descuentín, algo. ¿Puedes contarme cómo fue la pelea, digamos? Bueno, había una mina y un chabón. La mina le revisa el WhatsApp al tipo. Ahí aprovecho, yo me le meto la nuca, le digo, revisale todos los mensajes. Este tipo es mucho para vos, algo raro está pasando. De verdad, te digo, viste lo gorda que estás. Típicas cositas mías, lo que se conoce como oficio. Ahí aprovecho, mientras ella revisa los mensajes, para decirle mi frase matadora. Tu amiga es un arroba marido. Si la frase esta la metés en el momento indicado, me podés arruinar la vida a dos o tres personas mínimo. Sin contar de los chicos y familiares cercanos, ¿no? Ah, un asco. Total, un asco. ¿Cómo sigue la historia? La piba no se enoja con el tipo, gol para mí. Se enoja con la amiga, 2 a 0 para mí. El tipo queda libre de culpa. Y es a lo que yo llamo un buen trabajo. ¿Cómo es que lo atrapan? ¿Cómo cierra? Las minas dejan de discutir. Una le da un abrazo a la otra, le dice, esto es cultural. No es tu culpa de salud y de la sociedad. ¡Es mi laburo! ¡Es mi laburo! Agarré en ese momento y me fui a otra cabeza. Con angustia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Qué simpático este micro gusano, ¿eh? Simpático e inteligente. Es una plaga, Nardo. Tenemos que combatirlos. Qué linda que te pones cuando te enojas, che. Soy un tarado. Pero es que sos como todas las minas que se enojan para que nos gusten a nosotros, ¿no? No es ser tan tarado. Pará. Pará. ¿Qué pasa? Tenés un gusano micromachista. Nardo, dejame decirle una cosita antes. Vamos a decirle que no a esta plaga de sonoridad que está tentando contra nuestro laburo. Contra nuestro laburo. Nos vemos esta noche. O esta tarde, según... Después lo vemos. Esta noche, en la cabeza de Alejandro Fantino. ¿Qué es? 4F. Según el día, 4, 8, F. No importa. F de Fantino. Ahí nos vemos, Ale. En tu cabeza. Estamos todos con vos. Siempre, 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 presente. Estás ahí, Ale, siempre ahí, ¿eh? No, no, no. Muchas veces decimos... No, es que mi marido me ayuda con los chicos. No, mi marido me ayuda en casa. Micromachismos. Micromachismo es cuando el varón elige el mejor sillón. Micromachismo es cuando el varón no comparte el control remoto. Cuando el varón se queda sentado esperando que le llevemos la comida. Cuando las mujeres levantan y lavan los platos. Pero los micromachismos no sacaban puertas adentro. Maneja el auto en la pareja. ¿Quién lleva a los chicos al médico? ¿Nunca te pasó que alguien te tratara de nena que no entiende nada? Y esperara la opinión de un varón para tomar una decisión. Estamos rodeados de micromachismo. En Caja de Herramientas te invitamos a que encuentres más. Lo bueno es que ya nos estamos empezando a dar cuenta de cuándo y cómo actúan los micromachismos. ¡Suscríbete al canal!